Continuando con la configuración de objetos voy a marcar la imagen que tenía y voy a decirle aquí en directorio de búsqueda debo encontrar esta lista. El que me interesa pues puede ser algún objeto en particular que yo quiera utilizar pero en este caso particular yo lo que quiero es buscar el símbolo del norte. Doy clic aquí, le digo que la ubicación va a ser al medio y puedo ir configurando por ejemplo el color de relleno, por decir algo si yo lo quisiera rojo, lo dejo así, con la línea exterior negra y quedaría de esta manera. Puedo tener el norte girado, si el mapa está pues desalineado con el norte hacia arriba puedo establecer pues su valor de azimut, sería básicamente. Y también puedo decirle que se sincronice con el mapa es decir, si el mapa llega a tener una inversión pues que el norte también se ajuste. Posición y tamaño básicamente es lo mismo que ya hemos tratado en los otros videos. Se puede hacer de un tamaño en particular si yo quiero que eso tenga exactamente 20 milímetros, por 20 milímetros lo puedo hacer y ya quedaría. La ubicación en particular también lo puedo hacer así o con las guías de ajuste. Serían digamos las opciones más generales. El marco pues no creo yo que sea tan conveniente en este caso lo mismo que el fondo. Por último quedaría el tema del mapa. El mapa como tal podemos hacerle diversas cosas pero vamos a comenzar con la más básica y es el tema de la escala. Por defecto tenemos este tamaño. Voy a cambiar la escala a ver si no me dejo cambiar la escala. Tengo 11 0 2 4 6 8 11 aquí tengo la escala ajustada le voy a decir que la actualice según el rectángulo lo vea la representación de la vista y en este caso entonces voy a devolverme hacia el mapa a establecer este valor de escala posiblemente sea por el tema de las unidades tocaría ver la capa el sistema de referencia de coordenadas que tenga está en WGS 84 ese es uno de los potenciales problemas el sistema de referencia al estar en WGS 84 no me está permitiendo manejar el tema de los metros pero no lo puedo poner con magnacilgas porque voy a tener algunos inconvenientes entonces de momento el problema de la capa vamos a dejar la escala así y después haremos otro con con algunos ajustes ya más particulares podemos generar por ejemplo una cuadrícula que es algo muy útil voy a decirle que quiero hacer una cuadrícula y voy a decirle que lo quiero hacer cada tantos metros por ejemplo yo puedo decir cada 5000 metros será que es conveniente está mucho muy denso 50.000 de pronto así en Y también 50.000 y tendríamos ya las coordenadas esto lo podría ajustar un poco y en este caso voy a utilizar esta herramienta que es mover contenido del elemento para acomodar el mapa a las coordenadas para que no salga un contenido tan tan extenso puedo decirle que haga entonces la cuadrícula si no me convenció así la puedo quitar en cualquier momento puedo volver a ajustarla sin ningún problema es la ventaja de esto ahí ya tendría una cuadrícula ajustada pero me faltaría un marco de pronto con marcos interiores por ahí nos damos cuenta que hizo la cuadrícula pero pues no hay un marco por fuera entonces puedo decirle que el marco de la cuadrícula lo haga con por ejemplo cebra sería una manera también podemos decirle que con marcas interiores que borde voy a dejarlo con la opción de cebra y por último voy a colocar las coordenadas en este caso pues los valores de coordenadas como tal bueno aquí hubo un tema con la escala que no me di cuenta hasta ahora tengo que ver que pasó está a 80.000 voy a dejarlo es tal vez por la escala que manipule ahora por esta entonces en esos casos muchas veces es mejor quitarla y volverla a colocar voy a decirle editar y borrar y nuevamente le digo añadir barra de escala es muchas veces más conveniente que modificar los valores hay veces son muchas variaciones que podemos tener entonces puede ser un poco confundido las primeras veces para colocar entonces los valores de coordenadas vamos donde estábamos en el objeto propiedades del elemento y voy a decirle que dibuje las coordenadas y él inmediatamente va a hacer algo que no me conviene que es esto colocarme coordenadas en todo lado por defecto yo lo que tengo que hacer es establecer donde si quiero coordenadas voy a ponerlas abajo y a la izquierda entonces por ejemplo a la derecha le voy a decir que está deshabilitado y lo mismo abajo está deshabilitado de una vez voy a decirle que no quiero valores de decimales y de esa manera pues solamente moviendo aquí el mapa ya voy a lograr un producto pues ya con una calidad medianamente suficiente para ser considerado de utilidad es decir pues un producto que se considere entregable hay cosas por mejorar pero pues son temas que vamos a ir con el tiempo hablando ahí lo tengo vamos guardando y en cualquier momento pues yo puedo digamos si guardo salgo del proyecto vuelvo al al QGIS y en algún momento que yo quiera retomar el mapa pues basta abrir el proyecto y decirle que queremos ir al administrador de impresión no le voy a decir el nuevo pues porque ya el mapa está hecho voy a decirle que quiero ir al diseñador de impresión y específicamente a este mapa de provincias y en este caso estaría el mapa ya listo para poder trabajar entonces en un video posterior les enseñaré cómo exportar la información hacia algún formato ya más útil en términos de un producto final ya más no 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 no